Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión del informativo Nuestro Ejército. La Escuela de Comunicaciones realizó una instrucción para el curso básico y el curso de perfeccionamiento básico de las armas en Citibel. Durante estas prácticas, el personal designado asumió responsabilidades críticas con el respaldo del equipo y los recursos proporcionados por la Agrupación de Comunicaciones 601. Esta instrucción intensiva fortalece las habilidades operativas y tácticas de los participantes, preparándolos para enfrentar desafíos en el campo de batalla con eficacia y precisión. Entrega de uniformes a cadetes y aspirantes. Los cadetes del Colegio Militar de la Nación y los aspirantes de la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral recibieron sus uniformes en el inicio de la semana de mayo. Ambas ceremonias fueron presididas por el subjefe del Ejército, General de Brigada Carlos Alberto Caruño, quien estuvo acompañado por el Director General de Educación del Ejército y los directores de ambos institutos. Asimismo, contaron con las palabras de los directores de cada instituto y del Director General de Educación. Para finalizar, se entonaron las estrofas de la canción del Ejército y se realizó el tradicional desfile militar. El Batallón de Ingenieros de Montaña V dictó el curso básico de montaña estival para personal de los elementos desplegados en la guarnición Ejército Salta. La capacitación se organizó en dos etapas y abordó distintas temáticas, supervivencia y tácticas de combate en el ambiente geográfico particular de montaña. Durante la segunda fase, los participantes se enfrentaron a desafíos reales en la puna, como escaladas y marchas con equipamiento especializado, y culminaron con una ascensión a 5.026 metros sobre el nivel del mar. A solicitud del Programa Provincial de Salud Rural, el Batallón de Ingenieros Mecanizado 11 brinda apoyo a la comunidad rural del Departamento Corpen Aike. El programa, que cuenta con el respaldo de la Policía Provincial, tiene como objetivo proporcionar atención médica en las áreas remotas, como Chicoroc Aike, Cañadón Toro, La Elisa, La Marta, Puesto Pilar y La Australasia, donde el acceso a servicios de salud es limitado. Además, se realiza una campaña de vacunación para fortalecer el sistema sanitario y prevenir enfermedades infecciosas. El Regimiento de Caballería de Tanque 6, en coordinación con las autoridades municipales, está proporcionando apoyo a la comunidad de Concordia, localidad afectada por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en el norte del país. Desde el 5 de mayo, el regimiento ha estado realizando diversas actividades, incluyendo el acondicionamiento de las instalaciones del Salón de Usos Múltiples, para alojar a las familias evacuadas y brindarles asistencia. Gracias por acompañarnos en esta edición del Informativo Nuestro Ejército. Hasta la próxima emisión.